qué bendición llegar a sus hogares con otro programa de aguas profundas soy el pastor frankie rodríguez de verdad que es un motivo de alegría poder estar juntamente con ustedes compartiendo la palabra de dios soy el pastor frankie rodríguez y hemos estado hablando de que tener los sentimientos sanos el corazón sano hace que la bendición del señor comience a manifestarse yo soy de los que creo que la obediencia al señor trae la bendición y la bendición debe seguirnos a nosotros todos los días de nuestra vida he estado compartiendo por mucho tiempo ya sobre todos los problemas emocionales pero he hecho he dejado un espacio para poder hablar a ustedes sobre bendición del señor cuando tenemos un corazón sano y esta específicamente es una palabra profética para todo lo que tiene que ver con la parte pesquera con la pesca en ríos con la cría de pescado con la pesca en el mar con la cría de peces en la parte piscicola quiero hablar específicamente sobre esto porque siento de parte del señor que el señor va a comenzar a bendecir mucho de su pueblo por el lado de la parte de la pesca de la cría de pescado y quiero hablar precisamente de esto he estado hablando todo este tiempo sobre la ganadería he hablado sobre las piedras preciosas pero quiero hablarles sobre la pesca sobre la piscicultura y he estado pensando y viendo las escrituras y he visto en las escrituras que hay un pueblo que se santifica para el señor un pueblo que se ha guardado para el señor y un pueblo que está esperando es posible que si usted está escuchando este programa usted está esperando que dios abra los cielos usted está esperando que la bendición de dios venga sobre su vida tal vez usted ha hecho procesos de libertad usted ha hecho procesos de rompimiento de maldiciones usted ha tratado de guardar su corazón de caminar en santidad y usted dice pero yo no he visto todavía la bendición del señor mis finanzas están estancadas quiero decirle en el nombre de jesucristo que va a entrar vamos a entrar en un tiempo donde el señor va a comenzar a traer restitución sobre su pueblo y él va a usar muchas cosas para comenzar a traer esa bendición que aún estado represada por años le reitero tiene que ver dios va a traer mucha bendición por lado la ganadería de las piedras preciosas pero siento en mi corazón que el señor va a comenzar a bendecir a su pueblo a través del área de la pesca de la piscicultura de la cría de pescado específicamente en nuestro país por ejemplo la mojarra el bocachico el bagre el nicuro la tilapia bueno todas esas especies de peces que son nativos y típicos de nuestra nación pero no hablo solamente para la parte de colombia sino hablo para para nuestros hermanos que son también de otros países que nos escuchan a través de youtube y vamos a mirar esto a través de las escrituras lo primero es que el diseño de dios fue entregar al hombre peces y el señor primero crea todo un ambiente para que el hombre pueda vivir y mira lo que dice génesis el capítulo 1 el versículo 20 dijo dios produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos y creó dios los grandes monstruos marinos todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género toda ave alada dice según su especie y vio dios que era bueno y los bendijo dios diciendo fructificar y multiplicados y llenar las aguas de los mares y multiplíquen dice la palabra las aves en la tierra acá nosotros podemos ver en este capítulo que dios da la palabra y la las aguas comienzan a producir seres vivientes incluso comienzan a producir las aves recuerde usted que las aves vienen de las aguas según la sagrada escritura pero también dios habla y habla que los mares se llenen de grandes monstruos marinos y también dios habla y dice que las aguas produzcan todo tipo de seres dentro de ellas y que llenen los mares ahora usted pregunta y para qué dios hizo eso sencillo dios prepara todo un ambiente para adán para su creación para su máxima creación lo prepara y usted dice y bueno y qué quería dios con eso que adán señoreara porque en los textos de adelante el señor habla y dice eso señoread dice la palabra señoread llenar la tierra sojuzgarla el señor crea al hombre y el hombre tiene que señorear así que parte de lo que el señor establece como su diseño en adán es que hubiera peces en su trabajo en su labor y que el señoreara sobre ellos evidentemente con la caída esto se perdió pero yo he venido pensando que en la cruz del calvario jesucristo dijo todo está hecho todo está consumado nuevamente el señor restaura los diseños que en adán fueron dañados y pienso nuevamente que a través de la obra de cristo y en este tiempo dios va a restituir a su pueblo en bendición financiera a través de la parte le reitero de la piscicultura de la pesca siento que hay gente que puede ser campesina otros que están acá en la ciudad y que el señor les va a abrir puerta específicamente respecto a este tema ustedes capacítese si no tiene la oportunidad de ir a a una universidad lo puede hacer por internet la parte de la piscicultura no es complicado usted lo puede aprender es algo sencillo y tal vez dios le abra una puerta a usted para que usted pueda comenzar a desarrollar un proyecto productivo que tenga que ver con el tema de la pesca y va a bendecir el señor su vida ahora si nosotros miramos el libro de esequiel esequiel 47 es el capítulo que nosotros hemos visto por muchísimo tiempo este capítulo nosotros lo hemos visto este capítulo nosotros lo hemos analizado y es el capítulo si usted lo recuerda del río de dios y usted recuerda que este capítulo tiene que ver con las aguas salutíferas del río usted recuerda que acá hay niveles nivel a los tobillos nivel a las rodillas nivel a los lomos nivel a los hombros el nivel que dice la escritura que sólo se puede pasar a nado que ya es tan grande que se puede pasar a nado ahora tenemos que entender que esto tiene que ver con dos cosas esta es una profecía de dos referencias la primera referencia es que tiene que ver con la restauración del pueblo de israel después del tiempo de la cautividad como el señor va a levantar esa nación pero también tiene que ver con el derramamiento del espíritu santo porque usted entiende que el río de dios es el espíritu santo y jesús dijo que el que en él cree como dijo la escritura de su interior fluirán ríos de agua viva así que esta escritura tiene su cumplimiento en le reitero la restauración de israel después del tiempo en la cautividad pero también tiene su cumplimiento en el derramamiento del espíritu santo el día de pentecostés ahora mire lo que dice esta escritura dice acá en el libro de ezequiel el capítulo 47 dice la palabra en el versículo 8 me dijo estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al arabá y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y todo dice la palabra lo que entrar en este río recibirá sanidad junto a él estarán los pescadores y desde engadi hasta englaín será su tendedero de redes y por sus especies serán los peces tan numerosos dice la escritura como en el mar grande entonces una vez más yo puedo ver acá una palabra profética que que tiene que ver con el pueblo del señor con la bendición de dios en el pueblo de dios le reitero que si camino caminamos con el señor y obedecemos su palabra la escritura dice estamos alineados con el cielo sencillo la bendición de dios tiene que comenzar a manifestarse y acá nosotros vemos que este río dice que trae demasiados peces muchísimos peces hay muchísimos pescadores y los peces son diversos y numerosos ahora déjenme hablarle un poquito de esto yo entiendo que la iglesia cristiana aplica este texto hacia personas no que donde se derrama el espíritu santo ahí comienza a llegar mucha gente y dice la decimos yo le he predicado entonces vienen peces de todas las clases de las especies de todo tipo de clase social de países bueno y está bien no hay ningún problema en aplicarlo de esa manera pero esta restauración o lo que vemos acá literalmente en ese capítulo no está hablando de personas sino está hablando de un evento físico donde muchísimos peces van a venir por esos ríos y van a traer muchísima bendición a pescadores y es posible que me están escuchando en los campos es posible que aún acá en tierra fría me están escuchando por ejemplo hacia la parte de los páramos hacia la parte de usme se cría la trucha es posible que me puedan estar escuchando personas en la parte de la costa y usted puede orar al señor porque está en la escritura y no está usted no está torciendo la escritura usted puede orar al señor que la bendición del señor se comience a manifestar a través de la parte pesquera y siento en mi corazón por muchísimo tiempo muchas compañías aún en los mares compañías de personas que no son temerosas de dios han explotado esta parte que está que tiene que ver con la pesca la piscicultura la han explotado y han hecho definitivamente riqueza a través de esta parte y es gente que no es conocedora del señor pero creo firmemente que esta palabra profética debe tener su cumplimiento en el pueblo de dios así que creo que esta será una manera como el señor va a comenzar a traspasar riqueza a su pueblo y tiene que ver con pozos de pescado tiene que ver con pesca en mar tiene que ver con pesca en lanchas tiene que ver con pesca en buques tiene que ver con crianza de peces tiene que ver con crianza de camarón tiene que ver con crianza todo tipo acá habla de todo tipo de peces y yo soy de los que creo la escritura es clara y dice el salmo 1 dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de manos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y mire lo que dice y todo lo que hace prosperará ahí sabemos quien es bendecido quien tiene la bendición del señor porque definitivamente donde pone su mano no se seca sino todo lo que hace prospera si usted coloca su mano sobre algo y eso se seca y emprendió un negocio y otra cosa y eso se viene al piso algo tiene que estar mal con usted porque la biblia dice y todo lo que hace prosperará y alguien no me puede decir que esa escritura no es para este tiempo usted pone su mano y dios comienza a bendecir así que le reitero que una de las escrituras que yo he estado viendo es esta escritura que tiene que ver con el señor levantando a un pueblo específicamente a su pueblo en nuestras casas en nuestras congregaciones si usted de pronto está en bogotá y me está escuchando y usted dice pastor pero estamos en bogotá usted está hablando de pesca entonces si si el señor está hablando de esto yo creería que usted puede comenzar a orar porque el señor le puede dar una finca en tierra caliente en tierra en un clima templado aún en el mismo clima frío y el señor le puede empujar a hacer esto le reitero que dios el señor antes de su venida va a levantar muchísimo pueblo cristiano fiel con el señor en sobre la tierra que va a gobernar finanzas a través de la parte de la pesca recuerde esto y uno de los siete montes que es el monte de las finanzas del cual se ha hablado tanto que es el monte un monte de gobierno dios va a elevar a gente a que se pare sobre ese monte a través de la parte de la pesca pero quiero mostrarles que el señor jesús está interesado en este tema y encontré dos escrituras que quisiera compartir con ustedes la primera está en lucas capítulo 5 y dice la escritura aconteció que estando jesús junto al lago de genesar el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los dice y los pescadores habían descendido para lavar las redes entrando en una de aquellas barcas la cual era de simón le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar dijo a simón boga mar adentro y echando dice y echas las redes para pescar respondió simón y le dijo maestro toda la noche hemos estado trabajando nada hemos pescado más en tu palabra echaré la red y habiendo lo hecho dice la escritura encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera dice la sagrada escritura que se hundían y viendo nosotros este esta escritura lo podemos ver podemos ver en los pasajes paralelos que fueron 183 peces que era muchísima cantidad de peces ahora de pronto usted piensa que eran pececitos así como como una mojarrita eran peces grandes eran ya eran pescados grandes quiero que usted pueda entender el día de hoy que el señor cuando comenzó hace ese llamado a los discípulos y los discípulos comienzan a seguirlo uno de los primeros milagros que hizo delante de ellos fue un milagro que tiene que ver con la parte pesquera le reitero fue bien interesante este milagro porque ellos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado dicen nada y dice la sagrada escritura que venían a lavar las redes pero lo que me alegra me agrada de jesucristo lo que dice el apóstol pablo la predicación no es solamente palabras sino poder jesús predicaba la gente lo seguía entonces él va a hacer algo para que la gente crea en esa palabra que ha sido predicada que hace un milagro pero es que este es un súper milagro porque después de toda una noche pescar y no recoger nada y los pescadores saben de lo que hablo a mí me me agrada muchísimo ir a pescar con anzuelo me gusta mucho ir a los ríos o a las represas para pescar y usted sabe que hay momentos donde como que les avisan a los peces y se desaparecen y no cae nada pero hay otros momentos muy buenos así que pedro no era cualquier tipo de pescador era un pescador experimentado que tenía barcas así que él tenía una industria pesquera y tenemos que entender que ellos pescaron toda la noche y no capturaron absolutamente nada pero por una palabra del señor cambió todo porque pedro les dice ay miren hemos pescado toda la noche no sacamos nada pero listo en su palabra lo voy a volver a hacer y marque eso en su biblia en su palabra en su palabra voy a echar la red y volvieron y no sólo llenaron una barca sino llenaron dos barcas y la trajeron y pedro usted sabe que ya pedro se asustó y le dijo apártese de mí yo soy un hombre pecador y Jesús le dice no señor no tema porque a partir de ahora usted va a ser pescador de hombres espectacular como le hace ese llamamiento precisamente le hace ese llamamiento con un milagro que tiene que ver con la parte pesquera creo que el señor está interesado en este tipo de cosas a veces nosotros no lo vemos pero creo que el señor está interesado y les hablaría a ustedes tomen cursos por internet capacítense eso no tiene eso no tiene ningún costo usted va a aprender a hacerlo usted como sabe que en algún momento Dios no le vaya a abrir una puerta para que la parte de la pesca comience a manifestarse en su vida habrá los que dicen yo no creo yo cuestiono eso y habrán otros que como siempre toman la palabra y dicen no yo lo voy a hacer en algún momento Dios pueda abrir esa puerta y traer bendición sobre mi vida y quiero cerrar definitivamente con el libro de Juan capítulo 21 porque usted recuerda que Jesucristo resucitó de hecho hasta usted recuerda que Jesús resucitó y restauró a Pedro asándole pescado usted lo va a recordar y acá en esto yo tengo varias prédicas de restauración a personas que han caído en pecado o han fallado y aún yo les hablo de cambiarles la alimentación por alguna razón el señor Jesús le tenía pescado no solamente pues por aquello de ven que te voy a ser pescador de hombres o por el oficio anterior que hubiera sino porque definitivamente hay ciertas comidas que afectan más el cuerpo y el espíritu de los seres humanos que otras es así recuerde que el pecado entró por una comida pero Juan capítulo 21 Jesús el resucitado se les aparece mire lo que dice Simón Pedro les dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada cuando ya había amanecido se sentó Jesús en la playa más los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos tenéis algo de comer le respondieron no él les dijo echa las redes a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no se podían sacar por la cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro es el señor o sea Juan Simón Pedro cuando yo que era el señor se enseñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de peces pues dicen no distaban de tierra sino como 200 codos dice la escritura al descender a tierra vieron brazas puestas y un pez dice encima de ellas y pan Jesús les dijo traen los peces que acabáis de que acabáis de pescar subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces 153 dice y aún siendo tantos la red no se rompía Jesús les dijo venid comed ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el señor vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos es un milagro de restauración usted sabe cómo estaban los discípulos y se encuentra con ellos él está ahí y ellos han trabajado pescando no han sacado absolutamente nada y él les da la palabra y les dice a hijitos como los llamaba anteriormente echan la red al lado derecho y la echan y sacan todo eso y Juan Juan lo reconoció Juan supo quién era él dice es el señor y Pedro sale corriendo y traen esa red tan llena de peces estamos hablando de estaban a 200 codos a menos de 100 metros y llegan con todos los peces y él tenía un pescado grande yo creo asado y listo para que ellos pudieran comer y dice partió el pan y les dio de comer y esa era la tercera vez que se manifestaba y comenzó a traer restauración después de su muerte comenzó a traer restauración otra vez con la parte pesquera creo en el nombre del señor que esto va a comenzar a cumplirse en medio de su pueblo así que anímese y estudie estudie este tema quiero que juntos podamos orar por esta situación señor te doy gracias padre por las ideas de reino que tú estás trayendo a tu pueblo en este tiempo te doy gracias porque tú estás cumpliendo tu palabra sobre la tierra tu palabra corre velozmente para cumplirse señor gracias en el nombre de Jesús yo quiero orar quiero bendecir a los amados campesinos colombianos y de otros países quiero bendecir señor a la gente que está hacia las costas colombianas y en otros lugares señor en otros países costeros y yo quiero bendecirlos y quiero desatar en nombre de Jesús esa palabra soltar esa palabra sobre ellos y quiero decretar en el nombre de Jesús que aún cuando la tierra está en crisis y la gente diga que en los mares que los peces se están acabando padre señor sólo por el el sonido de tu voz los peces tienen que obedecer y los llamamos a los mares los llamamos al campo señor en el nombre de Jesús por tu palabra como fueron creados por tu palabra por tu palabra señor se manifiesten señor en el nombre de Cristo Jesús y yo oro que comiences a tocar el corazón de gente para capacitarse y los que ya saben de esto por muchos años señor que comiencen a creer esta palabra señor y en el nombre de Jesús hablamos abundancia de peces abundancia de pescados señor Dios abundancia en el nombre de Jesús y bendición financiera y restitución del cielo sobre el pueblo en el nombre de Jesús que ha estado esperando sobre mis hermanos en los campos en las costas que han estado esperando bendición señor que aún las cosas han estado apretadas económico para ellos pero tú señor estamos hablando esta palabra señor gracias porque sé que conforme ha sido predicada el día de hoy así será hecha en Cristo Jesús hemos orado amén amén Gracias.